Un cordial saludo itagüiseños, hoy vamos a hablar de uno de los temas importantes en la prestación de servicios públicos como son los acueductos urbanos y rurales en nuestra ciudad. Y es importante recordar la historia de nuestra ciudad Itagüí. En el año 1978 íbamos a recoger agua en las piletas, los que vivíamos en la zona centro y norte en Coltejer y los que vivían en la zona sur iban hasta Cervecería Unión. En el año 1978 entonces empezó un convenio con empresas públicas de Medellín para prestar el servicio en toda la zona urbana de nuestra ciudad. Hoy alcanzamos coberturas del 98.5% en la zona urbana y hoy vamos a hacer un énfasis importante sobre lo que es nuestra zona rural. Itagüí tiene ocho veredas. En el año 1997 se hizo otro convenio con empresas públicas de Medellín y se construyeron tres tanques, que fueron el del Rosario se adecuó, el del Pedregal y el que denominamos Circuito Ajizal Los Gómez. Con esto le dimos una cobertura importante a nuestro corregimiento en acueductos, pero nos quedaron faltando. Por eso allá también hay 14 acueductos veredales. Estos acueductos veredales no alcanzan a surtir la necesidad de la comunidad debido a varios factores. El incremento poblacional de nuestro corregimiento, al cambio climático, que hay menos agua en nuestras montañas. Eso significa entonces que hay que seguir aunando esfuerzos para poderle llevar acueducto a nuestras comunidades. Ahora estamos trabajando en uno de los proyectos importantes, como es la terminación del tanque de la vereda La María. Una inversión casi de 10 mil millones de pesos donde se le construyó redes de acueducto y de alcantarillado a esta vereda para mejorar las condiciones de vida de todo el sector de La María. Adicional a eso, se están construyendo también unas redes y mejorándole el servicio al sector, el beneficio en el ajizal. Hoy vamos a hablar de una de las veredas de nuestro corregimiento, la vereda La María. Allí estamos haciendo una inversión de casi 10 mil millones de pesos, construyendo un tanque de 370 metros cúbicos, 1.2 kilómetros de tubería, que benefician a 2.500 personas. Recordemos cómo era este sector años atrás, donde acceder era muy difícil. Hoy estamos con vías, andenes y urbanismo, mejorando la calidad de vida y dándole oportunidades a las familias de esta vereda La María. Quiero hacer una invitación especial a todos los itahuiseños. Primero, a que ahorremos agua. Segundo, a que preservemos el medio ambiente. Y tercero, a que denunciemos a todas aquellas personas que están invadiendo nuestros espacios públicos y están haciendo construcción ilegal, porque estas construcciones van en contra de esta planificación para que toda la comunidad itahuiseña, y especialmente la de nuestro corregimiento, pueda tener agua. Eso es tener oportunidades en nuestra ciudad.